El no aplicar políticas de Estado para apoyar a los sectores más vulnerables de nuestro país en medio de la pandemia es una muestra más de las contradicciones del discurso oficial del gobierno de Daniel Ortega, señala Eliseo Núñez. Cuando ves a alguien decir que va por los pobres del mundo y maneja un Mercedes-Benz de 135 mil dólares, definitivamente sabes que es un gran hipócrita y ese es el caso de Daniel Ortega, pues él se monta en un Mercedes-Benz de 135 mil dólares para que los nicaragüenses se den una idea de qué se puede hacer con eso. Los que están recibiendo, que son fieles al gobierno, fanáticos de Daniel Ortega, esas casitas de Bismar Martínez que cuestan cercano a los 10 mil dólares cada una de estas casas, se pueden comprar 14 casas Bismar Martínez con uno de los jeeps que usa Ortega y tiene cuatro para andar de arriba abajo en él. Es decir, Ortega rueda cada vez que sale la cantidad de 56 casas a Bismar Martínez y dice que ese es un gran regalo para su gente. Es decir, él da cosas poquitas para sostener su capacidad hipócrita de decir que está defendiendo a los pobres. A los pobres se les defiende dándoles empleo, a los pobres se les defiende dándoles educación, dándoles salud. Por otra parte, criticó la irresponsabilidad del gobierno para exponer a sus simpatizantes al contagio y transmisión de la pandemia. Esto definitivamente solo puede ser explicado por una inmensa ignorancia de parte de Daniel y Rosario o por una inmensa maldad de parte de los dos. Esto ha llevado a que su dirigencia sea la primera que está cayendo. Pero eso no es motivo para alegrarse. Ellos son parte de la sociedad, se relacionan con otros nicaragüenses y finalmente el virus está dentro de la comunidad. Hay entrado por sandinistas o entrado por no sandinistas, hay entrado por azul y blanco o hay entrado por comunistas. El virus está aquí adentro y el virus nos está afectando a todos. Todos vivimos con el temor de contagiarnos, todos vivimos con el temor de lo que va a pasar. Y encima de eso tenés un gobierno absolutamente indolente. Marcos Medina, Noticias 12.